¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡ ¡Sí que las saben mover papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que bien, pero... ¡Y a la me joya! ¡Good year! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Bum! 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 Tú lo Carucalas de los Padres! Puedeme enf configurar y número 9 y número 9 ¡Mañana es el hijo de puta! Hiciendo trabajo, el niño le prende Y va a ser para entregar Que carro bonito Que cumple bonita Que casa bonita Que ropa bonita Y ustedes no nos mostran Un secreto que viene por aquí Que cuando toma ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!